Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y hoy vengo a daros muchas ideas para el Black Friday con vestiditos y ropita en general de Bloomchick. ¡Comenzamos! Pues como estamos en la semana de Black Friday, no quería dejar pasar la oportunidad de daros mis ideas y mis sugerencias de Bloomchick porque ya sabéis que es una tienda que me encanta y es que estas tiendas hacen unos descuentazos en Black Friday. Yo no lo sabía y lo viví el año pasado y me pareció increíble. Es que lo tiran todo por la ventana, tiran la casa por la ventana. Tienen unos descuentazos del 80 al 80 y pico por ciento. Vamos, impresionante. Así que no dejéis de por lo menos cotillear y hacer un poco investigación de si merece o no merece la pena. Como sabéis, en Bloomchick yo aprovecho mucho con vestidos y con ropa en general porque es una tienda especializada en tallas grandes. Así que yo encantadísima de la vida de hacer una nueva colaboración con ellos y os voy a enseñar este pedido, las cositas que me he pedido. Así que empezamos. Empezamos con un vestido que me encanta. Bueno, me lo vais a oír bastante. El me encanta, me encanta, me encanta, pero es que ya sabéis que cuando me gusta, me gusta y cuando no me gusta, lo digo también. Pero es que este me gusta. Es un vestidito fino de manga larga. Mirad qué color tiene. No sabría definir el color. Aquí aparece más azul de lo que es. Es un azul verdoso de este pato petróleo que no se sabe muy bien qué es, pero me parece, ya sabéis que a mí la gama de los azules me gusta muchísimo. Estira bastante, tiene manguita finita, sin puño ni nada. Y tiene el cuello de pico, que ya sabéis que yo tiro a cuello de pico siempre. Y tiene el corchecito. En Bloomchick siempre hay dos cosas que les caracteriza, que es que siempre tienen el corchete para cerrarte o abrirte más el escote. Y siempre tienen bolsillos los vestidos, que eso me parece un detalle que últimamente agradezco muchísimo. Y este, por supuesto, tiene sus bolsillitos. Tiene uno de cada lado. Y luego, bueno, la cintura. Os voy a enseñar la cinturita. Que tiene ese plisado tan bonito, esos volantitos ahí. Y luego cae con bastante vuelo. Cae con mucho vuelo. Me parece maravilloso este vestido. Y bueno, es finito, no tiene forro, pero no lo necesita porque no transparenta absolutamente nada. Y bueno, este lo considero para algún acontecimiento de la Navidad. Porque no es muy peripuesto, pero es que yo ya no he visto tan peripuesto en Navidad. Yo ya he pasado el rollo ese de ir de boda en Navidad y yo ya voy normal. La verdad, voy un poquito arreglada y tal, pero con vestido, a lo mejor zapato, maquillaje arreglado. A lo mejor haces más, cuidas un poco más los detalles. Pero la ropa, suelo reutilizar ropa que me podría poner cualquier sábado o cualquier cena de amigos o lo que sea. Así que este lo considero vivazmente para una cena de Navidad o la comida o algo así. Ya os diré si es el elegido, pero vamos, que ya veis lo bonito que queda. Me encanta, es muy elegante, se ajusta súper bien al cuerpo. ¿Qué me decís? Dejarme en comentario vuestras impresiones, que es lo que más me gusta. El siguiente vestido es el típico vestido que tú ves y dices, qué vestido más soso. Pero le das una oportunidad, lo complementas con cositas que tienes por casa y dices, qué vestido tan bonito. Y eso es lo que me ha pasado con este vestido. Os lo enseño. Es de canalé, de estos que se llevan tantísimo este año. Es que se han puesto tan de moda los de canalé y los de punto, este año muchísimo. Bueno, está con la etiquetita, tenía muchísimas ganas de hacer el vídeo para poder estrenarlo todo. Cuellito redondo, que ya sabéis que no me emociona, pero es amplio. En Bloomchick sabe hacer vestidos. Y sabe hacer ropa para tallas grandes. Entonces, no hace nada que ni te aprete mucho o te constriña por aquí. La verdad es que sabe hacer. Son detalles. Yo lo valoro mucho. Entonces, aunque es cuello redondo, es amplio. Casi, casi. Esto en una tienda normal le llamarían cuello barco. Bueno, pues cuello redondo. Es de canalé, como os digo, de canalé que se estira. Luego hace un corte en la cintura con una goma que estira bastante. La verdad. Y luego cae recto. Es largo. Y abajo, el típico volante. Y dices, bueno, pues es un vestido normalito, simplón. El color precioso, verde musgo. Me encanta. Y lo ves y dices, es un poco soshaina, la verdad. ¿Cómo podemos hacer para darle un poquito de gracia? Y ya sabéis que a mí me encanta jugar con las prendas y convertir looks. Así que, nada, he jugado y le he metido dos cosas. Que tampoco es que yo haya hecho aquí nada. Le he metido, como siempre, un cinturón. Porque un cinturón en este tipo de vestidos es que lo está pidiendo a gritos. A mí me lo pide. Yo lo veo y digo, mete un cinturón, mete un cinturón. Así que ya el color que le quieras meter el cinturón, pues según cómo lo combines con otras capas, pues yo lo he metido negro. Entonces, he metido este cinturón negro que me gusta muchísimo como queda. Y luego le he puesto mi archiconocido chaleco de H&M de la talla 36 que no me cierra ni me cerrará nunca. Pero me gusta mucho cómo me queda y cómo estiliza porque es que me gusta que no cierre. Porque es que así no le quita protagonismo a la prenda que llevas por debajo. Porque ese es un pedazo de chaleco que es el protagonista de todo. Solamente miras el chaleco y pierde un poco el protagonismo el vestido. Pero aquí no, como no cierra y me queda una sola pa' aquí. Y la otra aquí, pues se ve todo vestido. Pero luego es verdad que estiliza un poquito el contraste con el cinturón. No sé, le da otro rollo. No me digáis, ¿no es un vestido diferente? Es que yo pondría en la foto de producto el vestido combinado. Aunque luego pongas cinturón y chaleco no incluido. Pero esta es una idea de cómo quedaría. Porque casi todo el mundo tenemos un chaleco y un cinturón en casa. Y si no, hazte con un chaleco y un cinturón y te lo pones en todos los looks. Porque da muchísimo juego año tras año tras año. Así que nada, esta es mi propuesta. ¿Qué me decís? ¿Os gusta? El siguiente vestido. Sota caballo y rey con el verde. Pero este es marrón. También de punto. Es de canalé. En vez de cuello redondo es cuello pico. Porque yo tiro a cuello pico, ya sabéis. Es delimitado en hombros. Que a mí me gusta muchísimo esa sensación. Manguita larga. Estira bastante. Como os digo, cuello pico. Tiene botoncitos hasta la cintura. Tiene cintura ancha. Con una goma. Pero todo es goma, ¿eh? Y es... Da bastante. Y es anchita. Y luego, igual que el verde, cae, cae, cae. Pero este no tiene volante. Este cae todo. Y también con los botoncitos hasta el final. No tiene forro. Pero no lo necesita. Porque es gordito. De verdad. No es este punto transparentoso. Sino que es gordito. ¿Y qué os puedo decir de este vestido? Es que me parece maravilloso. Ya sabéis que a mí me ha dado también fuerte con los tonos tierra. Y con los tonos marrones. Y ahora lo combino todo en tonos marrones. Y para darle un poco de gracia a este vestido. Lo que he hecho ha sido convertirlo con 2 prendas más. Como en el otro. Con 2 accesorios. Un cinturón y una chaqueta. Y esta vez en tonos marrones. Y mirad qué bonita queda la combinación. Es que me encanta cómo transformo de verdad las prendas. Porque es que la ves así, dices, simplona. Pero tienes que tener esa creatividad y esa imaginación de decir, a ver, ¿qué tengo por casa que pueda utilizar para darle vida a esta prenda y que quede mucho más? Y darle un poco tu personalidad. Así que a mí ya me veis, casi todos los looks me veis con cinturones, chalecos y chaquetas y cuellos de cisne. Porque aparte de friolera me gusta ir un poco ceñida y delimitar un poco, siluetear, como yo digo. Así que este vestido es perfecto para eso. Y me gusta muchísimo cómo ha quedado el resultado. Y es que tenía tantas ganas. Bueno, tiene el típico botoncito, la etiqueta, todo, todo. Es que son todo detalles. Bloomchick está creciendo muchísimo. Y es que se está especializando mucho, mucho en el tema de las tallas grandes. Y yo, para que os hagáis una idea, utilizo la talla de las más pequeñas, la más pequeña y la siguiente. Y luego tiene como 6 o 7 hacia adelante. Así que da hasta muchísima talla. Tenéis que cotillear y aprovechar ahora en el Black Friday. Yo os dejo mi código de descuento por si os ayudo. Ya sabéis que yo no me llevo absolutamente nada. Que si queréis utilizar el descuento, genial. Y si, bueno, como vosotras queráis. Bueno, como sabéis, los vaqueros de Bloomchick son mis vaqueros favoritos de todos los tiempos. Pero este año no me valen. O sea, sí me valen, me cierran porque son un guante. Pero yo necesitaría una talla más, la verdad. Así que no estaba muy cómoda. Y no quería seguir invirtiendo en vaqueros. Porque el vaquero es algo que te puede durar toda la vida si no cambias de talla. Inviertes un poquito más de dinero en un pantalón un poco más de calidad. Y, bueno, pues como mi objetivo es que me entren esos vaqueros ya en Navidad, pues he intentado alargar un poco para no tener que comprar vaqueros. Porque tengo, es que del año pasado hice un vídeo exclusivo de los vaqueros de Bloomchick. Me dieron 6 vaqueros o algo así. El caso, me he pedido pantalones. Me he pedido 2 pantalones diferentes. Y son pantalones tipo legging, tipo chándal, cómodos. De estos de estar todo el día en casa, pero no vas en chándal ni vas en pijama. Y yo como teletrabajo y estoy todo el día sentada y tal, pues a mí los vaqueros también se me clavan y de todo. Así que he preferido utilizar, probar estos. Que son tipo legging, tipo chándal, pero son de canalé. Y son pantalones. No sé qué talla será. Bueno, ya, bueno, la 12. Es que yo siempre cojo la talla 12 de Bloomchick, que es como una 46, una 44-46. Pero bueno, como todo esto es ropa elástica, pues da bastante margen. Es muy elástico, es de la rayita del canalé, no sé si lo podéis ver. Y luego tiene un poquitín, un poquitín, tampoco mucho la pernera acampanada. Entonces, no sé, dije, pues mira, en azul marino, que me gusta mucho, que es combinable con todo. Y hace un poco el pego de vaquero. Y, oye, que me ha encantado. Que es que yo para estar por casa teletrabajando, y además ya sabéis que a mí me ven, pues, de la centro a para arriba, como me estáis viendo vosotras. Y yo quiero estar cómoda porque sentada, es que se te clava todo. No os pasa a vosotras que, aunque llevéis un vaquero, que dices, sabes, que no hay nada más cómodo que un vaquero. Pues a mí no me parecen tan cómodos. Pero si vas a estar sentada todo el día, si estás por ahí haciendo compras o te vas a algún sitio, sí. Pero sentada todo el día, a mí se me clava todo. Se me clava hasta los bolsillos. Se me quedan marcados. Así que este año me ha dado fuerte por los pantalones elásticos. Y el otro, bueno, ya veis cómo queda. Es que queda maravilloso y lo puedes combinar con lo que te dé la gana. El azul marino es combinable igual que el negro. Incluso va con el negro. Y el otro pantaloncito que me he cogido es este, en color granate. También es de tela. Este ya no es de canale. Este ya tiene una estructura más de pantalón. Como sastre, pero elástico, tipo chándal. Pero no es chándal, que es que yo odio los chándal. Tiene unos bolsillos gigantes a los lados, como veis. Y luego la pernera. Es ancha, ancha, ancha. Y también termina un poquito en campana. Que a mí es lo que me gusta también, que no ciña. Entonces, pues mira, yo este año he descubierto que ya lo descubrí en verano. En verano yo no me quité los pantalones anchotes. Además, me compré un montón de ellos en Milano también, en Blumchick. Y me parecieron tan cómodos que dije, pues yo en invierno también lo quiero probar. Y lo he probado y ya no me bajo del caballo. Ya no me bajo del tema pantalón ancho y tal, aunque siluete y te quede ceñidito en tu talla, pero que sea ya con una hechura un poquito ancha. Me gusta. La verdad es que este año me gusta esta tendencia del pantalón anchote. ¿Qué me decís? ¿Vosotros seguís con los leggings, con pitillos y con estos así bien ceñiditos? ¿Os habéis pasado como yo un poco a los palazzo, los campana, un poco más anchotes? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, yo había metido otro vestido en el pedido, pero no sé qué pasó, que al final me escribieron y me dijeron, oye, mira, que no queda o que no está tu talla o que no está ese color, no sé qué. No me acuerdo muy bien. Entonces me dijeron, ¿quieres otra cosa? Y yo dije, vale, sí, pues mete esta chaqueta. Y no mire muy bien y tal. Y metí la chaqueta y en vez de cogerla en la talla 12, es que parece que una talla no va a dar diferencia, pues lo cogí en la talla 14-16. Que es que ya no es la talla 14, es que es la 14-16. Serían dos tallas en comparación con la 12 de referencia, que es la que tengo yo. Y cogí esta chaquetita de punto, de pata de gallo blanca y negra, rollo chaqueta, batamanta para estar por casa, que tienes frío te la pones, que tienes calor te la quitas, blanco y negro, que va con todo, el puñito en negro y es abierta, ¿vale? Es abierta, ah, tiene bolsillos. Es la típica chaqueta así, clasicona. No sé, me pareció que, me parece monísima, pero es que es gigante, es una batamanta realmente y pesa bastante. Y entonces yo cuando me pongo esta chaqueta por dentro, ya no puedo llevar cisnes ni nada así, otro jersezote, porque yo soy de jersezote más jersezote más jersezote. Pero con esta chaqueta tan tupida y tan grande, de verdad, abriga, no os lo podéis ni imaginar, lo podría sacar a la calle rollo abrigo, pero no lo saco porque no cierra. Entonces tienes que estar todo el rato así, tampoco tiene un cinturoncito más. Yo le habría metido un cinturón para poder cerrarlo aunque sea de cuerda. Pero bueno, no tiene. El caso, me encanta la chaqueta, me queda muy grande. Creo que, mira que a mí me gustan las cosas así amplias por encima, pero no, esta me queda muy grande. Y es muy abrigada, la verdad es que eso, estoy encantada porque yo en casa, cuando me levanto que hace un frío que pela en la casa, lo primero que me pongo es la ropa de trabajo porque enseguida me llaman y me pongo esta chaqueta. Y es que ya tienes esa sensación de calidez y tal, me parece maravillosa. Así que nada, aquí os dejo esta idea de chaquetas que nunca os había enseñado en ninguna chaqueta de Bloomchick, pero también tiene chaquetas monísimas, abrigos monísimos y los vestidos y los pantalones. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Las ideas que os he dado, os dejo por todas partes el código de descuento, los links a todas las prendas que yo me he comprado, echar un vistazo de verdad que el Black Friday merece muchísimo, muchísimo la pena en este tipo de tiendas. En España también hay muchísimas rebajas, pero en las tiendas extranjeras es que el Black Friday es un boom. Así que nada, yo me despido, dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao.